Hoy estoy de antojo, soy Mariestar y vamos a hacer unas deliciosas tostaditas. Lo primero que hacemos es mezclar una taza de harina, espiga dorada, suave, con 100 mililitros de agua bien caliente, una cucharada de azúcar, una pizca de sal, incorporamos muy bien durante 50 segundos. Y luego, en una superficie seca y enharinada, empezamos a amasar por unos 5 minutos. Hasta que obtengamos una masa elástica y suave. Extendemos con un rodillo. Cortamos tiras de más o menos un cuarto de centímetro de ancho, unos 20 centímetros de largo, y luego a su vez las partimos a la mitad. En aceite bien caliente, las freímos hasta que tuesten y doren. Las escurrimos. Finalmente las rociamos con un poco de azúcar en polvo. Doradas, crujientes, deliciosas, fáciles. Así son las tostaditas. Para una merienda, perfecto, Ani.